Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos una vez más al capítulo 8 de La Madrastra. Veremos cómo Mara empieza a hablar con Marcia y le cuenta lo de sus padres, diciéndole que su padre murió y que su padre también, y que él está súper obsesionado con buscar al asesino de sus padres. Luego veremos a Mara hablando con su secretaria, diciéndole que encontró el amor de su vida. Veremos que Esteban está contándole a su familia que se va a casar. Y por lo visto a casi nadie le gustó esta noticia. Luego vemos una escena de Marcia llamando a Esteban, pero quien contesta el teléfono es Paola. Luego Esteban está preguntando en el hospital que qué es lo que tiene en Santiago. El doctor le dice que están muy preocupados, parece que encontraron algo, posiblemente haya malas noticias para el próximo capítulo. Luego veremos a Omar y a Marcia hablando. Este le dice que Esteban está dispuesto a encontrar al asesino de Nicolás.